En este juego justamente hubo dos personitas que hicieron trampa y pues ahora sí se dieron cuenta las cámaras y tuvieron un pequeño regaño, lo que fueron nuestro querido Ricardo y Gomita. Habitantes, en esta oportunidad nos conectamos para compartir con ustedes algunas imágenes que generan desazón, incertidumbre. Está claro que no pueden negarse a participar en las pruebas de líder o las pruebas semanales que se desarrollan en grupo y por supuesto no es éticamente aceptable descubrir que no todos se hayan esforzado al 100% totalmente a propósito. Miren, en la prueba de doble líder de ayer, algunos de ustedes confesaron no haber sido honestos a la hora de jugar en parejas, solamente para evitar que su compañero se coronara como líder. ¿Les suena esto que estoy diciendo? No, a mí no. A mí no. A mí no, a mí no. A mí no, pues tampoco. Bien, les queremos decir, porque a parecer a nadie le suena. ¿A nadie le suena? Que una vez más no apelaron al juego limpio y ese no es el espíritu que se desea dentro de la Casa de los Famosos México. ¿Quieren finalmente, porque veo que tienen dudas, saber de qué hablamos? Sí. Ok, vamos a ver estas imágenes juntos. ¿Lo intentaste? No. ¿Ahora? No, estoy bien contentita. Exacto, o sea. ¿O no lo intentaste? No lo intenté. ¿A poco sí? Fallaste, fallaste, a ver. Mamá, miren. No me denos. No se alcanzó a ver. Sí, sí, sí. No mire, miren. Es malísimo. ¿Cómo van actuando así de que, ay, güey, nos va a volver a tocar luego? ¿Cuándo nos tocó la prima? Me dije, no, sí. Lo hizo bien, la crack. No, primera. Lo hizo bien. ¿Qué tal es que no le eché ganas? ¿Por qué sí? No le eché ganas. Va a poder estar. Escucha. Ay, perdón. ¡Órale! Habitantes, una vez más, una vez más, los invitamos a la reflexión, para que lo den todo. Hay que competir, hay que entregar el máximo en cada prueba que se requiera. Y, perdón, sigamos fomentando el juego limpio. Pero, a ver, ¿puedo decir algo? Nos desonectamos, chicos. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!